Hay 1 , hay un jechazo Toma! regularlo 0x3 0x Tengo dos flashs, cuando quiera nomas, pa' una, pa' la otra. Me mató a mí? Uy, güeyon, siempre me matan a mí? Iba llegando y me mató a mí, güeyon. Están DD. Esa me ha pasado. Qué buena, esas respiraciones, estoy resfriado, güeyon. Paran de wear. Sí, güeyon. No puedo respirar por la ñata. Y cuando respire por la ñata, intento hacerlo muy fuerte por eso. Allá la A. Dachyó, largas, sólo. ¿Vamos a hacer clic a diet? ¿Está en una diet? ¡Daja! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Joder! ¡Puedo frenar si quiere ir para pegar one! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡No tengo más agua para ayudarte! ¡Y la otra! ¡Vamos otra! Aquí viene uno de vida sin ninguna bala ¡Vaya la de nuevo! ¡Gobangui para fondo! ¡Otro más! ¡Venga corre! ¡Un buen bebé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A los dos a la izquierda! ¡Hay pipa base! ¡Hay pipa base! ¿Lo tomó? ¡No! ¿Dónde está one? ¡Base! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay otro one más de nada, weón, rotoneando aquí ¡Ya pasaron aquí! ¡Ya pasaron aquí! Te puedo tirar la banda al yulteo, weón, y lo salís corriendo ¡Ay! ¡Está matado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma verde, sí! ¡Está matado! ¡Está atrás! ¡No, dale! ¡Mock lo ayuda a ellos, weón! ¡Qué tonto este, weón! ¡Puedes buscar el raja! ¡No, sale de frente! ¡Tengo un disparo adelante mío para que me maten! ¡Es más joven! ¡Monten! 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 ¡Y la bomba! ¡Se revel la zone! ¡Enni trouvé! ¡Están todos los weón ahí hoy! ¡Están todos ahí corta, corta! ¡Splashet electric! ¡Estabas los dos! ¡Nueve! 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 ¡Estaba corto ese one también! ¡Monten! Hermano, estoy pillando el arco y este weón está parado acá! ¡Al lado mío! ¡Dacheo! ¡Y no puedo dachear! ¡Choco con el culiao! ¡Fuera, está! ¡Vamos, vamos, vamos, manito! ¡Golando! ¡Choco! ¡Pasa de un doble! ¡Golando! ¿Pero los tuneros hay el culero que hay que correr? Estaba en C Tontoma Los tuneros, tirolas Joder, que sexo ¿Para? Lo llevo a Baxe Me mato Eran 4 a la Uno más corto No Paso Omen Reina Jett Soba Al Estaba en medio Estaba en medio Estaba en medio Estaba en medio Estaba Estaba en medio 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 doble impact premier mon ulti metré masate masate la misma no mas esta que no sirve que van a estar todo que la pistol ahora si que están todos tu ne? tu ne? tu ne? tu ne? tu ne? tu ne? esta cd mira otro mas no me roi no me roi oh estoy en uno gracias por su obediencia continuo a protocolo querias tu uno al toque? nooo esta mas de mira no? que puse guate macho de backside tiene el humo tu eres fuerte una viene el link no no comio de izquierda uno de izquierda uno de izquierda uno de izquierda uno de izquierda on se esta atras esta tocado menos 100 xd me voy a spunear voy a tirar el blast ulteo side tiro la flash y el mata ya todo como? estuneo tiro blast ulteo y el mata ya todo quizas se fue seroso Ahora va Tiene derecha Conmigo no Mate 2-7 Te podrías flash cielo si quieres subir No, estoy en uno Cielo, cielo Cielo de mira Cielo de mira, no se quien era Me cae el otro Cielo, cielo, cielo Cielo de mira 124 El Ereal hijo de puta Está guileando Cielo de mira Cielo de mira Cielo de mira No, flash Flash, flash Flash, flash Flash, flash Está tocado Hay dos, más, más, más Hasta otro Está la guilde Planta a la derecha, planta a la derecha Claro Más de fuit posible . Me va a asco nahas Que me pegue Me robo el malo culiao Está tirando malo Bajando, quebrala, quebrala Quebrala, quebrala Buena Cielo de ojo Bajarime Árate, árate Que bueno Me cae de mira, me cae de mira Me puso una Ha me igual La gana, la gana La deja Hermano, la flash culeada llevó justo, bueno, si no es imposible. Precisa. Precisa. Me puse a Watt, está a menos 140. Se subió arriba de la caja. ¿Mi flash? Una pura flash. Para allá. Max, hay ciego. Uy, me quedé sin Mouth Party y lo maté igual. ¿Lo cagaste? No, hermano. Me lo corregí muy feo. Hermano, hice esta wea. Maté a uno de derecha y después me quedé sin Mouth Party para izquierda. Estaba así. Así. No podía correr más, así. Todo el rato. La de 100. Sin stun, sí. Claro, tu nuevo cruzado. Descuro. Disculpad, por Feyeno, en el camino. Dijo de la Watt, que está cerca. Descuro. La Watt. Dijo. Quiero que motos. La CT, eso. ¿Calla? a cielo tenía escopeta primera vez que no me matan con el turn hermano el terror lo ganamos en dos minutos que con hermano faltaron dos puntos y voy a usar tu cuenta es una mierda jugar sin skin y la mea batata automáticamente